Mi hijo, me abrió tu paraíso Se dice que nunca la hombre mayona como tú Pero mi hijo, me ocuparé con alguno Igual que yo mejor no dudo Porque esta vez traga la mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Puede parecer bañales Y sentimos naturales Hay una cosa que yo no te digo Hay un problema, sabes que se llama tú Solo puedes, puedes hacerme duro Para sentirme un poquito más de duro No te amo No te amo